bueno despertate y cambiate bueno, rápido y es tarde mía, mía despertate, es tarde dale cambiate y anda a la cocina y pichate esa hora de leche dale, primero que hace con las luces, mira que hace con más calor, es un calor, me estoy moviendo de frío yo, bueno dale anda a la cocina que ya está la leche dale, bueno vamos a tomar la leche que ya está ahí en el comedor bueno ¿de qué? de, 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 de vos yo también, de los naturales agarren las mochilas chicas bueno ya está la puerta abierta dale vamos espera que cierro bueno no, a ver chicas cero y todavía mejor, ahora vamos a la casa de Juli y ahora vamos a la casa de Juli ahora vamos a la casa de Juli ¿qué pie se vive? en el tres ¿Y vos cómo sabes? Porque ya vine No, yo nunca vine No Che, en tu casa de muerte hay una mierda No, che, no hay nadie ¿Para qué no se metió? No se metió No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos para casa Vos hijos ¿De qué te reís? No sé ¿Qué tal tu vida con tu novia? No, no es cualquiera Dulce Bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó denle like y suscríbanse acá abajo Bye